Bienvenidos a la cápsula de la suerte de 11 diarios, te traemos algunos tips y recomendaciones de la Liga MX. Por la tarde noche de este domingo en la comarca los guerreros del Santos Laguna reciben al Atlas de Guadalajara. Ambos equipos han batallado en el inicio del torneo. Santos solo tiene una victoria y el Atlas no ha ganado. Los guerreros querrán imponer su condición de local. La recomendación es con el equipo local, el Santos. Por la noche de este domingo en el estadio Corregidora, el Querétaro recibe al Super Líder América. La recomendación es con el equipo visitante, el América. Y para cerrar la jornada 5 de la Liga MX con el juego programado para este lunes por la noche, las Fieras de León reciben a los Cholos de Tijuana. La recomendación es con el equipo local, el León. Recuerda que Esternos te duplica hasta el 100% de tu primer depósito. Entra a la página o descarga la aplicación y comienza a ganar.